Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os hablaré sobre algunas curiosidades de la nueva película Teen Titans Go y su sinopsis dice cuando los jóvenes titanes se enteran de que otros superhéroes de DC han realizado sus propias películas estos buscarán encontrar en un viaje épico un director perfecto para su debut en la gran pantalla pero un viejo enemigo tiene otras ideas planeadas para ellos y comenzamos con las 10 curiosidades número uno en la versión original de la película escucharemos las voces de estrellas como Nicolas Cage interpretando a superman Will Arnett como Slade Kristen Bell como Jade Wilson el rapero Jill Justy como Linterna Verde el humorista Jimmy Kimmel como Batman y la cantante Halsey como Wonder Woman número 2 el archienemigo de los Teen Titans en la película es Slade en el trailer de la película podemos ver como los protagonistas le confunden con Deadpool y es que Slade Wilson también conocido como Deathstroke de DC Comics se parece a Deadpool en el universo de Marvel este es el caso también de por ejemplo Flash que pertenece al universo de DC y Quicksilver que pertenece a Marvel bueno además de su apariencia sus nombres reales son muy parecidos el de DC es Slade Wilson y el de Marvel es Wade Wilson bueno Slade es el villano de esta película y la primera aparición de este personaje en la editorial DC Comics fue en 1980 en The New Teen Titans este personaje conocido como Deathstroke fue creado por el escritor Mark Wolfman y el dibujante George Pérez número 3 tras el éxito de la serie de animación de Cartoon Network Teen Titans Go basada en los personajes del universo DC Comics llega a la adaptación al cine de las aventuras de estos pequeños superhéroes número 4 los actores que pondrán su voz a los personajes principales de la película son los mismos que doblaron a los personajes de la serie televisiva de Cartoon Network número 5 esta es la segunda película de superhéroes hecha por animación estrenada en 2018 tras los increíbles 2 número 6 esta es la cuarta película basada en una serie de Cartoon Network después de las supernenas la película que se estrenó en 2002 Star Wars The Clone Wars que se estrenó en 2008 y la Lego Ninjago película que se estrenó en 2017 número 7 la película se estrenará en julio de 2018 que marca el decimoquinto aniversario de la serie original de Teen Titans es decir que la serie se estrenó en 2003 número 8 es la tercera película de animación de Nicolas Cage después de Ant Valley Bienvenido al Hormiguero que se estrenó en 2006 y Astro Boy que se estrenó en 2009 número 9 Tara Strong anunció en su Twitter que una sexta temporada de la serie original Teen Titans podría ser posible dependiendo del éxito de la película y por último número 10 Nicolas Cage fue contratado como Superman en Superman Leafs antes de que el proyecto fuera cancelado y bueno pues estas han sido las 10 curiosidades de la nueva película Teen Titans Go la película bueno no olvides dejar en los comentarios qué te ha parecido la película si ya la has visto si tienes ganas de verla y tampoco olvides compartir el vídeo darle a me gusta suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y